Bueno y seguimos con propuestas distintas y en este caso también siguiendo un poco a rosarinos que no están en la ciudad por estas horas pero que están marcando un paso firme en el lugar en el que les toca estar. La cara que vamos a ver ahora la recontratienen porque ha estado muchísimo tiempo aquí en Canal 3 o sea que es una cara súper familiar. La saludamos a la señora Gabriela Recaño. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Un placer para mí estar ahí con ustedes. Bueno, hoy es la directora del Museo Arqueológico de Alta Montaña en Salta hasta allá llegamos hoy con esta invitada especial. Gracias por recibirnos en tu casa en realidad ahora, ¿no? Así es, no nos queda otro que estar en casa pero bueno siempre es un placer poder hablar del museo y poder visitarlo aunque sea así charlando o virtualmente, ¿no? Gabi, ¿cómo primero antes de meternos en lo que es el museo? ¿Cómo se está viviendo esta cuarentena allí en Salta donde, bueno, sabemos que la situación epidemiológica también es compleja? Mirá, la verdad que la gente ha reaccionado bastante bien cuidándose, quedándose en la casa como corresponde creo que en este momento es todo lo que hay que hacer, quedarse en la casa porque así cuidamos a los otros, los cuidamos a nosotros al margen de todos esos tips que tenemos para higienizarnos y todo eso el secreto acá es quedarse en la casa, lo más posible, ¿no? Entonces las calles de Salta están un poco desoladas, de todos los lugares cerrados da un poco como de tristeza cuando ves todas esas cosas pero la alegría que tenemos es la esperanza, ¿no? de que esto pase y que podamos salir de esta prueba que tenemos como género humano como humano realmente y poder salir adelante, ¿no? y volver a abrazarnos, a encontrarnos y todas esas cosas que tenemos ganas Y cuando esto pase y bueno y mientras dure también tenemos la posibilidad de meternos y de recorrer, la semana pasada nos metimos un poquito en lo que es el castañino y el macro y ahora dijimos ¿por qué no ir a Salta? Si uno elige Salta como lugar para conocer en nuestro país está este museo que realmente es impactante porque rescata de alguna manera parte de nuestra historia porque allí están las momias de tres niños que han sido ofrendas a los dioses en su momento por los incas Gaby tiene mucho más conocimiento de todo lo que es esta historia esto que se ha rescatado no hace tanto tiempo yo cuando empezaba a investigar no hace tanto tiempo que se descubrió esto Así es, este hallazgo fue en el año 1999 el año pasado se cumplieron 20 años de la expedición y ha sido creo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de las últimas décadas por lo que es la colección, es decir, por el hallazgo en sí y también por el estado de conservación de estos tres niñitos incas que como vos bien decías eran ofrendas que se hacían a los dioses a los dioses de la montaña, a estas montañas que son huacas sagradas para las culturas originarias entonces como te decías fueron 20 años de este hallazgo increíble que prácticamente tuvo como frisado en el tiempo durante 500 años estos niños y todas las ofrendas que ellos llevaban consigo estuvieron como metidos en un freezer ahí en la montaña a más de 6.700 metros de altura y es prácticamente una cápsula del tiempo que encontraron los arqueólogos de alta montaña allí y que hoy tenemos la suerte de poder encontrarnos con este tesoro increíble en el MAM esa colección y ese estado de conservación hace que hoy el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta sea uno de los más visitados del país el segundo más visitado del país en este momento porque realmente es muy atrayente y quizá tenga que ver también con un mensaje con este mensaje que nosotros siempre decimos como investigadores del museo, como arqueólogos, como antropólogos este enorme respeto por la naturaleza por la madre tierra, por el planeta que tiene las culturas originarias y que es hora que lo aprendamos entonces creo que todo ese cúmulo de cosas hacen que hoy el MAM sea realmente un tesoro que tenemos aquí en Salta y en Argentina Son tres niños que ustedes los han identificado como la doncella después hay una niña y un niño más Así es la doncella que tiene entre 14 y 15 años el niño que tiene unos 7 años y la niña del rayo que tiene unos 6 años es la más chiquita y que la hemos nombrado la niña del rayo porque en algún momento de estos 500 años un rayo penetró en la tumba y en la montaña en el lugar donde ella estaba enterrada y quemó parte de su cabecita y de su hombro entonces por eso se le dice la niña del rayo Estos fueron los únicos tres niños que se encontraron en esa expedición porque se sabe que esto era un ritual permanente entre los incas que era ofrecer a sus niños a los dioses Así es Esta era una ceremonia o un ritual que se llamaba capacocha o obligación real en quechua y que consistía en la máxima ofrenda que era la vida humana a las deidades Era otro concepto de la vida y de la muerte Los niños no morían no eran sacrificados sino que pasaban a ser dioses se encontraban con sus ancestros y pasaban a ser veedores protectores de esas comunidades que los incas iban anexando a su propio imperio al imperio incaico al Tahuantinsuyu Y en este caso, en el 1999 en el Yulayaco se encontraron tres niños pero hay otras montañas tanto en Salta como en otros lugares de los Andes y en otros países que en la misma Argentina que tienen ofrendas humanas que la Concagua, de hecho tiene una ofrenda tiene una ofrenda del joven de la Concagua y en Salta mismo hay muchas otras montañas que tienen este tipo de ofrendas no siempre humanas pero sí ofrendas materiales de plumas, oro, textiles los textiles que eran tan importantes para los incas y a veces también alguna ofrenda humana El nivel de conservación es realmente impactante y es lo que decíamos no solamente bueno, es uno de los museos más visitados en Argentina sino que a nivel mundial los registros dicen que no hay momias con este nivel de preservación desde el cabello hasta todo lo que es el cuerpo porque se ha podido estudiar hasta el tejido es impresionante pero ustedes también llevan adelante una tarea de preservación de esto de conservación y lo exponen de una manera especial de hecho quien va a visitarlos no se encuentra con los tres niños allí sino que van rotando contanos un poquito Sí, mirá los niños se preservan en lo que se llaman las cápsulas de criopreservación que son una especie de réplica si se quiere de las condiciones de la alta montaña es decir son unas capsulitas donde están cada uno de los niños individualmente que están a 20 grados bajo cero con un sistema de frío indirecto con una atmósfera modificada es decir con un bajo contenido de oxígeno y alto contenido de nitrógeno para evitar la oxidación de la piel de alguna manera replicando todo lo que pasaba en la cima del volcán que es donde se encontraron y como vos bien decías son las momias mejor preservadas del mundo quiero que quede claro que son momias naturales es decir la naturaleza las preservó no fue una ceremonia de momificación como puede ser en otras momias como las egipcias en este caso por las condiciones de la montaña el frío la baja presión la presencia de ceniza volcánica que les da mucha sexia hizo que estos niños fueran absolutamente bien preservados y nosotros hoy con todo este sistema de criopreservación lo que hacemos es replicar eso y seguir conservándolas realmente la historia es fortísima pero tiene que ver con los ancestros tiene que ver con los incas que estuvieron justamente en ese lugar hace tantos años y que hoy podamos recuperar esta parte que como decíamos es impactante porque también hay elementos que se encontraron allí que pertenecían justamente a ellos y que bueno hoy no se pueden ver porque el museo obviamente está cerrado pero si de manera virtual uno puede ingresar y conocerlos un poquito más Gaby si así es nosotros tenemos un canal de youtube muy recientemente inaugurado pueden suscribirse allí es MAM Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta y ahí tienen varios videos de lo que ha sido la expedición de lo que es el museo en sí cuál es esa colección porque hay joyas que realmente es un placer mirarlas y admirarlas desde pequeñas estatuillas de oro con tocados de plumas unos textiles que parecen hechos y teñidos ayer y que tienen 500 años todo lo que van a ver allí es original es de la cultura inca entonces realmente es un placer poder ver es un tesoro con un potencial científico inmenso y tenemos ese honor de tenerlo aquí en Salta y tenerlo aquí en la Argentina vos decías hace un ratito que de todo el mundo las vienen a ver y así es he firmado documentales para History Channel Discovery Channel National Geographic todos todos los investigadores del mundo vienen y quieren estudiarlas en diferentes aspectos obviamente en las materialidades son los mismos niños porque son un tesoro único por su estado de conservación son tan perfectas que dan para muchísimas investigaciones más siempre siempre cuidándolos mucho de que sean investigaciones no invasivas de que se respeten porque el museo es también un centro ceremonial es un lugar de celebración a una cultura de respeto a la diversidad hemos recibido varias comunidades que han hecho homenajes a estos niños y ese lugar para el museo es muy importante ¿no es cierto? también nosotros los que trabajamos ahí los arqueólogos que estamos ahí los sentimos como familiares de alguna manera ¿no? como un ancestro que estamos conservando que estamos presentando al mundo para que todo el mundo lo conozca y capte su mensaje podamos aprender de algo ya que la historia argentina ha sido bastante negadora ¿no? de nuestra parte de identidad indígena de nuestra historia indígena que es tan rica y tan fantástica que tenemos que empezar a entender y a aprender ¿no? Gaby queremos agradecerte estos minutitos aquí con nosotros en la pantalla ya el 3 reencontrándote con la gente de la ciudad de Rosario a Gaby la hemos visto muchas veces conduciendo muchas veces en desfiles y hoy la vemos allí contándonos esto y rescatando esto que es realmente tan importante para toda la cultura nuestra así que te mandamos un beso grande ¿hay familia acá? sí acá tengo mi nene salteño que se llama Lorenzo mi marido vivo en el medio del monte a mí siempre me decían en Rosario cuando estaba en los canales así que si yo me dedicaba a las plumas o a la ciencia que eligiera una de las dos las dos no podían ser la arqueología es mi pasión así que pero ha sido un honor estar en tu programa te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad de dar a conocer este museo que bueno invito a todos a que lo conozcan porque vale la pena gracias Gaby Gaby Recaño con nosotros y la próxima quizás va a ser en Salta allí en vivo y en directo visitando este museo que por supuesto recomendamos hoy se puede conocer de manera virtual quizás cuando vayas a Salta cuando todo esto empiece a mejorar un poquito vas a darte una vueltita por ahí la saludas a Gaby Recaño que además es Rosarina así que un placer poder tenerla aquí con nosotros